Claro, son estudios, ¿no? Son estudios, ya basta que diga el sufijo logia, o logia, como quiera llamarlo, ya simplemente es un estudio, ¿no? Estudio del hombre, de la vida. ¿Antropófago o no? No, antropófago no, pues. Antropófago, subrayenlo, por favor. Y ahí sería la relación. Sí, profesor, ramas de estudio. Y la dos es partes de la luna. Ahí sería la... Fases de la luna. No, partes no. Fases, fases, fases. Fases de la luna. Pero ¿cuál sería el que no coincide ahí? El término excluido. Decreciente. Decreciente. Exacto, porque nueve vallena, cuarto menguante y cuarto creciente, claro, decreciente va en otro contexto. Ajá, de crecer en arimética y eso. Vamos a ver un ratito, quiero decir algo. Dime, dime. Dice él es que lo acepte, porque se le ha ido el audio. Ya, pero sí salió, me dijo que iba a salir, pero no ha entrado todavía, hija. Ah, no, sí está, sí está acá, disculpe, ya lo acepté. Sí. Ya, sí, sí, no sé cómo ha entrado. Ya, listo, ahí está. Muy bien. El otro, islamismo, evangelista, budismo, cristianismo. ¿Religión? ¿Religión? Claro, religión. ¿Religiónes? ¿Religiones? Claro, ahí sería. Ahí sería evangelista, evangelista, ¿no? No, evangelista, no pertenece. Evangelista, ¿por qué? Porque grandes religiones son, exacto, islamismo, budismo, el evangelista, el evangelismo está dentro del cristianismo, es como una rama del cristianismo, ¿ok? La cuatro no entendí. ¿Perdón? La cuatro no entendí. ¿Qué es eso? Ya, ahora un ratito, un ratito. Vamos acá. Entonces, acá sería religiones, ¿no? La tres. Sí, religiones. La cuatro, la cuatro son sinónimos. Bien quista, claro, es una persona bien lista, ¿no? Estimado, considerado. Oloroso, oloroso. Claro, oloroso sería acá el término. Voy a ir marcando cuáles son las palabras acá que no van. Antropófago, decreciente, oloroso. En el cinco sí, ahí no, la verdad no sé, yo no le he encontrado ningún sentido. Pero, ¿qué relación entre vehículos? Maldecir, claro, oscuro. O sea, no, he revisado maldecir, bueno, es una palabra, es decir algo, es decir algo negativo hacia una persona. Negativo. Sí, claro, oscuro es un estilo de dibujo, es un dibujo, es un dibujo con sombras, es una persona también que tiene doble personalidad, o sea, no lo entiendo. Profesor, pero ahí creo que se puede separar palabras. Maldecir, claro, oscuro. Ah, claro, claro, bueno, bueno. Veículo sería. Claro, exacto, muy bien, buena, buena observación, ¿ah? Está como el parabrisas. Claro, vehículo sería, ¿por qué? Maldecir, hay dos palabras acá, maldecir. Claro, oscuro, dos palabras, claro y oscuro. Muy bien, ¿ah? Parabrisa, para y brisas. ¿Está bien? O sea, ajá, muy bien, vehículo sería entonces la palabra acá que no va, ¿listo? Entonces, este, bien, bien, bien. Vehículo. Esa observación, ¿ah? ¿Quién tuvo esa observación? Yo, Fabricio. Fabricio, bien, Fabricio, ah, bien, 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 listo. Entonces, acá sería. Aplausos. Palabras compuestas, ¿ya? Aplausos. La semántica, bien, ah, bien, Fabricio. Palabras compuestas. Todos. Se dieron cuenta que el profesor a veces también comete errores, ¿no? No es que el profesor sea. Sí, por eso el alumno se aprende. Claro, sí, sí, no, ¿verdad? Yo de mis alumnos aprendo mucho, ¿eh? ¿Verdad? Guau, Fabricio. Fabricio, ya, yo, yo como, ¿verdad? Disculpen, disculpen que se lo diga así, pero yo, todo un burro ese, buscando en el diccionario el significado de todas las palabras, y decía, ¿pero cuál es la palabra? Y, ¿verdad? No había caído en la cuenta de las palabras propuestas. ¿Buscó en todos los diccionarios? Ya, bien, bien, chicos. Bien, muy bien, muy bien. Seis. ¿Cuál sería? Infancia. Deceso, deceso. Claro, deceso, profesor, deceso. Deceso, profesor, deceso. Deceso, de la vida y de la juventud. Deceso, de las etapas de la vida. Y etapas de la vida. Exacto, el deceso llega en cualquier momento. A un infante le puede llegar el deceso, la muerte, a un adolescente, a un joven igual. En cambio, las etapas de la vida no. No es que la muerte sea exclusivo de los ancianos, ¿no? La muerte es de todos, ¿no? Entonces, pero las etapas de la vida, sí, infancia, adolescencia, juventud, ahí sí. Vienen, vienen solo una vez. Exacto. Y a las 7 serían Luna... Una guanana. Una guanana. No, no, no. No, no, no. Una guanana no es un departamento. Una guanana, porque no son... Estos dos son departamentos. Estos dos son los pies, así normal, como si nada. Claro. ¿Qué? ¿Qué están peleando ahí ustedes? Creo que está peleando, dijo su micrófono prendido. Alemania es la 8. Ya, listo, a ver. Ajá, Alemania es la 8. Alemania no. Alemania. Idiomas, idiomas, idiomas. Muy bien. Idiomas y el país interviene. Gentilicios. Alemania sería... Lo demás son gentilicios, exacto. Profesor, ¿qué eran las 7? Luna guanana. Uno son idiomas. Son este... ¿Legiones? Departamentos, departamentos. O regiones también, como quieras llamarlo. Regiones o departamentos. En la 8 son gentilicios, gentilicios. Profesor, ¿no son idiomas? También. Italiano es un idioma, el francés también. Sí, pero puede ser idiomas, o puede ser también gentilicios. Porque portugués es gentilicio de Portugal, francés de Francia, italiano de Italia, y a la vez también son idiomas. Y Brasil es que se hablan. En Brasil habrá en el portugués, pues. Por eso, las de 71 y las de 72 ya no vamos a hacer, ¿no? Ahí ya sería otra cosa. Vamos avanzando. Tranquilo, no te preocupes. Vamos a ir avanzando. Si llegamos, avanzamos aunque sea la mitad de esos ejercicios para que ustedes... Eso es rellenar en el cuadro, profe. Uno, dos, tres, cinco y siete números. Listo, ya, a ver. Vamos acá al cuadrito. A ver, en el cuadrito acá, en el primer cuadro, a ver, no es que tienen que poner el campo semántico, tienen que poner el término excluido. El que no pertenece. Claro, a ver, entonces acá empezamos. Es uno, no es... Lean bien acá, miren, término excluido. Tienes que poner el término excluido. Tienes que poner acá. Yo puse el campo semántico. No, no, lean bien, lean bien. Uno, dos. No se emocionen, ¿ya? Uno, dos. Uno y dos. Uno y dos. A ver, a ver, sería... Dos, ¿no? Son impares. Porque todos son impares, exacto. El dos es el término excluido. Cinco y siete. No sería. Cinco y siete. Listo, cinco y siete. El todo no pertenece porque los demás son impares. Claro, el término excluido es el dos. Ah, son impares. Ah, claro, no, no, no. El morado, el morado es un... A ver, en el otro son frutos secos, sería el campo semántico, sería maní. Sí, frutos secos. No, 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 sí, almendra y haba. Pero el haba no es. No, el haba no es. El haba no es. Castaña. Pangre. Castaña y almendras. Listo, almendras. El otro sería colores, profe. Haba. Pero mejor no entiendo su letra. Ya, lo voy a poner de nuevo, lo voy a poner de nuevo, disculpen. No se entiende, Andy. Voy a atajar mi lápiz. No. Está entendible más que lo mío. No, 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 pero escriba. Se puede escribir con el teclado. Mejor creo que lo entiendo. Se puede escribir con el teclado. Acuídame con el teclado, por medio. Ah, listo, ya voy a poner con el teclado. Esto es chico, soy. ¿Cómo dice Jim? Ridículo. Aba. Aba no va, pues, acá. Aba no va. No, pues. Es el término excluido. Me hacen escribir ustedes, oye. Maí, maí. Listo, acá, castaña. Qué cosa, profe, si ya lo tienen en su libro. Almendra, almendra. Listo, está acá, almendra. Listo, término excluido sería acá. Aba, 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 aba. Listo. En el grupo número tres sería acá. Colores. Los crustáceos, por favor. Ya, crustáceos. Rojo, pero sería camarón. 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 Langostino. 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 Cangrejo. Langostino. Langostino. Cangrejo. Y crustáceo. Cangrejo. No, 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 no. Crustáceo. 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 Crustáceo, crustáceo. Crustáceo, ya. El término excluido sería langosta. Ah. Listo. Profe, langostino, langosta no es igual. No, el langostino es... Una especie de, claro, todos son este... Crustáceo. Crustáceo marino, la langosta no, pues la langosta es un animal terrestre que se come, que es como el grillo. Profesor, ¿no sería crustáceo? Sí, no, profesor, quería crustáceo. ¿Por qué? Profesor, el crustáceo es una especie. El crustáceo estudia cangrejo, camarón, langosta. Pero todos son marítimos y la langosta es la única que no es marítima. Claro, pues, por eso... A ver, a ver, a ver, chicos, chicos, a ver, a ver, tranquilos, tranquilos, silencio, 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 un ratito, un ratito, silenciamos todos y el que desea hablar levanta la mano para poder entrar en este detalle. A ver, Angeli, tú me querías explicar algo, explícame, explícame, hija, tranquila. Profesor, sería crustáceo porque ese es una especie de todos los que tienen, todo el grupo que son los crustáceos. Ya. Como, por ejemplo, los artrópodos son las arañas. Ah, ya, o sea, ya, 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 bueno, son temas ya más... Los moluscos son, este, otros grupos, pues los moluscos... Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué? Crustáceo no pertenece a este grupo, entonces. Entonces, el camarón, el cangrejo, langostino y langosta pertenecen a un grupo. De invertebrados, sí, de invertebrados. De invertebrados. Pero no sería por su... Sí, pues, yo por eso... Es que todos esos pertenecen al mar y lo único que creo que pertenece es a la langosta, que es de tierra. Hay diferentes grupos. Es terrestre. Por eso ahí yo me dejé guiar por ese campo semántico. Pero en el mar hay muchos crustáceos, profe. O sea, ese es un conjunto de todo. Claro, es un conjunto de todo. Ah, por eso. Claro, ya, está bien. Voy a tenerlo en cuenta esto. Entonces, voy a ponerlo de esta manera, ya. O sea, el crustáceo es un término más general. Mientras que el camarón, cangrejo, langostino y langosta son especies dentro de un grupo. ¿Está bien? ¿Listo? Por eso que estamos... No, pero el más potable es el de la langosta. Sí, pues yo también lo entendí así. Pero creo que la mayoría de ustedes lo está entendiendo de otra manera. Y me parece que si ustedes lo entienden de esa manera, está bien. Es válido. El crustáceo es como el hiperónimo y los demás son como los... Son hipónimos. Exacto, exacto. Claro, claro. Sí, desde ese punto de vista, claro, tienes razón, Angeli. Está bien, no hay problema. ¿Está bien? Yo lo había visto desde otro punto de vista, pero creo que el tuyo tiene más lógica por ser... Porque el crustáceo está siendo más general, ya, mientras que los otros son simplemente especies. ¿Está bien? Está bien, no hay problema. Está bien, está bien. Aplausos, profe. Aplausos. Muy bien. Oye, ustedes están inspirados hoy día. Está bien, muy bien. Está haciendo bien eso del video pasarlo en la mañana, creo. Muy bien. Está funcionando. Está funcionando. Me siento orgulloso de ustedes, chicos. ¿Cuándo? Ya. A ver, acá no es rojo, no es rojo acá. Ya. Acá no es rojo. No, acá es... Son colores secundarios y los rojos son colores secundarios. Los rojos son colores secundarios. Son colores secundarios. Claro. Rojo es el color primario. Primario, exacto. Muy bien. Acá sería morado y acá sería rosado. Rosado. Listo. Y acá el término excluido sería rojo, como ya lo dijeron. Por rojo. Por primario. Listo. Claro, muy bien. Listo. Ahí está. Así queda más o menos. Más o menos queda así. Pero fue que es una conclave. Con la junta. Una junta. Con clave. Con clave es una reunión privada. Con clave viene de con llave. Con la junta. Con la llave. Una junta. Es una junta para nombrar al Papa. Algo así. Exacto. Claro. Es una junta para nombrar al Papa, ¿no? Hay sesión, profesor. Sí. Se llama sesión con C. Sesión con C es terminar algo. Cesar. Terminar algo. Con C es una... Transladar. Metáfora sería pareado. Listo. Vamos acá entonces. Vamos acá a los otros ejercicios. O sea, en la primera asamblea está relacionada con clave, congreso, sesión con S, junta. Sesión con C tiene otro significado. ¿Listo? Sesión con C es terminar algo. Concluir algo. ¿Está bien? ¿Cómo esta sesión? Llegaron la acuerdo. ¿Listo? ¿Cómo esta sesión que tenemos? Lo que tenemos ahora es una sesión, pero con S. Es una reunión. Es otra metáfora sería pareado. Esa es la diferencia. ¿Listo? Dos. Metáfora es una figura... Pareado. 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 Porque las demás son figuras literarias, ¿ya? Hipérbole, anáfora, epíteto, paradojo, son figuras literarias. Son rimas también. Eso es con rimas. Con rimas. Con... Con... ¿Listo? Olgazán. Olgazán. Diligente. Claro, diligente. Con rimas son sinónimos. Diligente es el antónimo de Olgazán. La persona que está siempre preocupada por algo. ¿Listo? Ahora sería... ¿Cuál sería? Ayer. Pronto. Ayer, profesor. A ver. No, sería siempre. Ahora, siempre... A ver, ¿cuál sería? A ver acá. Siempre, profesor. Ayer, profesor, porque estoy hablando de lo que va a pasar en el presente, no en el pasado. Ah, sí. Sí. Ah. Claro, claro. ¿Cuál dijiste? Ayer. Ayer, claro. Sí, todos son... Claro, ayer. El profesor me hizo un video. Sí, sí, está bien. Sí, sí, está bien. Ya, una paradoja me estaban preguntando. Una paradoja es cuando sucede algo que no estaba previsto. O mejor dicho, sucede algo, sucede algo... Yo pensé que era lo que pasaba todos los días. ¿Perdón? Que no pensabas que iba a pasar, profesor, algo así. Exacto. O sea, pasa algo que estaba imprevisto. Esa es una paradoja. ¿Está bien? O sea... O no se compre ese día. Algo que... Como algún evento sorpresivo, o también puede ser algo que no es... Algo que sucede de manera ilógica, por ejemplo. No estaba en tus planes. No estaba en tus planes, una cosa así. ¿Está bien? Entonces, más que eso, es una situación ilógica, chicos. O sea, una cosa que tú no esperas que pase, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, a ver. El tema del COVID que estamos viviendo ahora, por ejemplo. Los primeros días de la cuarentena, por ejemplo, ha sido una paradoja. Porque tú salías a la calle y parecía que estábamos viviendo en una ciudad, pues, abandonada. No había gente afuera en la calle. O sea, y... Estamos viviendo eso, profesor. Exacto. Estamos viviendo eso. Pero ya como que es el medio que se está normalizando, ¿no? Pero los primeros días... Ahora sale y no está en el... Los primeros días fue un poco chocante. Y esa situación, eso fue una paradoja. Porque cambió de un momento a otro toda la situación de toda la actividad de la ciudad de Lima o del Perú. No, profe, va a venir el COVID-20. Bueno, está habiendo la normalidad, profe. Claro, o sea, se salió fuera de lo lógico, ¿sí? O sea, se salió fuera de lo lógico. Profe, en la tele dice que va a salir un nuevo COVID-19. Ah, no sé. El COVID-20. Claudicar. Claudicar. No quiero pensar en eso. Claudicar. Cinco. Claudicar, exacto. Claudicar es rendirse. Ya, de echar todo, ya dice, ya hasta aquí ya me cansé. Eso es claudicar. No tiene nada que ver con disfrazar, ni con aparentar, ni con camuflar, ni con simular, ni con fingir. Caballa, profe, caballa. Caballa, caballa. Caballa, claro. No tiene nada que ver con eso, porque el valle es como algo... Sería un animal marítimo. Prescindible, abajo. Prescindible, claro. Acá, para que sea un término, para que sea un término que pertenece al grupo, sería imprescindible, ¿ok? Pero como es prescindible, o sea, que se puede rechazar, o sea, lo puede sacar y la cosa puede seguir como si nada. En cambio, los demás son... Claro, los demás sí, pues, no es necesario. No es importante, pero... Algo que no es importante, exacto. Ajá. Por eso, cuando alguien te dice, ay, ¿sabes qué? Ándate a tu casa, si quieres. Tú no eres imprescindible, o sea, te están dando, te están bajando de todo lo importante que tú te puedes creer en un trabajo, en el colegio. Es algo muy fuerte, profe, que sea. Claro, claro. Que no sirve para nada. No es tanto que no sirve para nada, sino que eres importante, o eres, claro, eres una persona que hace bien las cosas, pero que tampoco... No haces falta importante en eso. Claro, que así como tú, vamos a encontrar otras personas. O sea, que si te vas, no va a haber cambio. Exacto. Como que no hace falta. Exacto, o sea, que todo el trabajo depende de ti, es en grupo, ¿no? ¿Listo? Misionarios. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó, Arianna? Paralelo. Ah, ya, curvado. Paralelo. Paralelo, ¿no? Paralelo, claro. Paralelo. Ah, listo, paralelo. Aunque, aunque curvado, sí, 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 está bien. Paralelo, eso. Listo, seguimos acá, entonces. Vamos acá. Seguimos acá. Vamos a marcar las palabras que son términos excluidos en esta... Estados Unidos. Listo, primero. Estados Unidos. María Colecciones, el pie de muchos países de Europa. Estados Unidos. Estados Unidos, claro, lo marcan. Listo. Las suizas son sus favoritas. Al terminar en la... A ver, ¿qué... Botánica. Botánica, botánica. Botánico, pero... Botánica. Claro, botánica. No tiene nada que ver con las cosas sociales. Son cintas naturales, ¿no? Ya. Texto número dos. Me apasionan mucho los deportes que nos ayudan en... El ajedrez, el ajedrez, el ajedrez, el ajedrez. Bueno, el ajedrez es un juego mental, físico. Y el billar también, ¿no? El billar también como que no te ejercita los músculos, ¿no? Sí. A menos que te agarres a palazos con tu compañero, ¿no? Ahí ejercita los músculos, pero... Son juegos para divertirse eso. Claro, ¿no? Son juegos más de salón. Sí, no son... Distracción, distracción. Primarios. Morado, 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 morado y verde. El verde también, claro, el verde, azul amarillo, ¿listo? Azul amarillo. ¿Listo? Muy bien. Avanzamos. Gran Bretaña. Texto número tres. Gran Bretaña. Ya, este... Gran Bretaña. Bretaña. Gran Bretaña. Gran Bretaña. Indonesia. Indonesia. Muy bien. Indonesia. ¿Qué más? Acá, recorrió Honduras. A ver, Centroamérica. Surinam. 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 Dinamarca también. Dinamarca. Surinam. ¿Dónde queda? Dinamarca. ¿Dónde queda Surinam? En Asia, creo. No, en África. ¿En África? África. Ya, ¿quién da más? ¿Quién da más? África, creo. Oye, Surinam está acá cerquita, en América del Sur. América del Sur, profesor. Claro, esos tres países que están encima de Brasil, pues. La Guyana, Guyana Francesa, la Guyana y Surinam. La Guyana. Irlandesa. ¿Qué nombre está arriba de Brasil? No, 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 no. Ese de África. En Guyana Francesa. Al África, al África. Parece un nombre de África. Ustedes se pasan hoy. ¿Cuántos países hay? No parece un nombre de América, profesor. Sí, parece un nombre de otro continente. Esos países de África. No, por eso en el acuerdo es shorts, sandalias y ropas de baño. Claro, a ver. Shorts, sandalias y ropas de baño. ¿Por qué son? Bividis. 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 Shorts. Bividis. Sandalias. Sandalias. Bividis. Sandalias, ropas de baño y bividis. Diversos diseños de colores, ¿no? ¿Listo? Yo la verdad no sé por qué. A ver, acá tengo mi duda, ¿no? Les voy a compartir una duda que tengo acá. Es que lo que pasa es que no puede haber tanta cantidad de términos excluidos porque al hacer un grupo de, un número, un grupo numeroso de términos excluidos ya no se convierte en términos excluidos las palabras en cantidad. Si no se convierte el término excluido, las palabras que son en menor cantidad, ¿no? Entonces, a pesar que hay una, a pesar que hay una premisa de, por ejemplo, este, de temporada de invierno, ropas de invierno, ¿no? Porque como que esa temporada de invierno 2009, como que ese término, como que te da, te da, este, es medio ambigua. O sea, te puede hacer pensar que están vendiendo las tiendas ropa de invierno o como que también te están rematando la ropa de verano para que salga uno. O sea, para que salga uno a la ropa de invierno. O sea, para que salga uno a la ropa de invierno. O sea, para que salga uno a la ropa de invierno. Exacto. Entonces, bajo esa lógica y habiendo tantos términos excluidos, como que es medio, medio, medio extraño esa relación. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque miren, ¿ves? Sí, claro, hay varios, exacto. Hay chompas, hay bufandas, ¿listo? Hay bufandas, hay guantes, hay gorros, ¿listo? Pero un campo semántico no debe ser. Sí, pues, pero a eso como que no. Sí, pues, o sea, como que ahí hay que tener mucho cuidado. Si ustedes alguna vez hacen un ejemplo de un campo semántico y quieren poner de repente un término excluido, traten de poner uno o dos términos excluidos para que tenga sentido. Porque si no, los términos excluidos en grandes cantidades se convierten también directamente o en otro campo semántico. y puede funcionar todo al revés, ¿no? Entonces, como que eso también te puede traer problemas. Entonces, por eso, siempre ustedes que hagan ejemplos o que vean un ejemplo, traten de ver que haya simplemente uno o dos términos excluidos, ¿no? Entonces, eso también es un detalle. Pero no puede haber más, profe, la práctica. Puede haber más, pero si hay grandes cantidades, como en este ejemplo, que hay cuatro términos excluidos, como que, o sea, no es términos excluidos, fíjate bien, porque hay cuatro de invierno y cuatro de verano. Entonces, si tú utilizas la lógica... ¿Tendría que haber uno menos de... Claro, podría, claro. Tendría que haber menos cantidad para que sea término excluido. No puede haber una cantidad igual del campo semántico. Te das cuenta. Entonces, eso es el de verano, porque están mencionando ahí de invierno, temporada de invierno. No, claro. Lanzar su temporada de invierno y ponen a la venta chompa, chompa, chompa. O sea, bueno, porque está invierno, la palabra es porque estamos eliminando simplemente las palabras, las ropas de verano. Pero, bajo otra lógica, tendríamos que estudiarlo un poquito más. ¿Listo? ¿Ya? Sería algo más difícil. Claro. Sería un poquito más complicado. Ya, termino con esto y nos vamos a la práctica. No, pero es que se lo dejó. Ya, a ver. No, pero les explico, les explico de la ley. ¿Por qué? Porque son... A ver, para que más o menos tengan en cuenta, por si acaso... Porque todos son barcos a motor. Tienen impulso a motor. Tienen impulso artificial. Y la motora es una máquina. Y el caballito es un impulso a la máquina. Acuérdense de eso. Y acuérdense de eso. Y acá... Cilindro. Cilindro de... Porque todas son... Porque tiene una forma de finita y de hueca. Exacto. Esa de acá es tridimensional. No, porque el cilindro ni siquiera tiene forma. Ya, a ver, a ver. Tranquilos. ¿Por qué? No tiene el lado. Ya, a ver, a ver. Tranquilos. Es por este. Pues ese es el motivo. Las otras figuras, el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el rombo, son figuras dimensionales, en dos dimensiones, bidimensionales. Mientras que el cilindro es una figura tridimensional. Tiene ancho volumen, tiene altura, ya, y listo. Tiene otras cosas más que eso ya para los matemáticos. Pero la respuesta es la letra D. Recuerda acá es, las otras figuras son bidimensionales, mientras que el cilindro es tridimensional. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí. Muy bien, dejo de compartir esto y a continuación les voy a mandar, les voy a mandar, les voy a mandar el, les voy a mandar el link de la plataforma, del formulario. ¿Listo? Tienen, tienen este, un par de, un par de minutos. 6 minutos tenemos. Sí, sobrado, sobrado, no hay problema. 6 minutos, profesor. Sí, sobrado, sobrado. Profesor, entonces apure. El que estudió, el que estudió lo hace en dos minutos, ¿ah? Ahí está. Listo, ya me mandé. Listo. Ahí está, ahí está, ya me mandé, ya me mandé. Ya. 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 No, pues ya vamos. No, pues ya vamos. No, pues ya vamos. No, pues ya vamos. ¿Pero puedes hacer la actividad de la plataforma, hijo, o qué pasó? No, no, no he entendido. No, no me deja entrar en el chat. ¿Del Zoom? No me deja nada. Ya. Sal, sal, sal del Zoom y vuelve a ingresar. Camil, ¿qué escondes, hija? ¿Qué escondes, hija? Profesor, ¿me podría explicar la 3? ¿Cuál es la 3? La 3 dice, este, ¿cuál es el campo semántico que no lleva relación con los demás? Es para escribir. Sí, sí, sí. Sí, sí. Marca ahí, pones la letra. ¿Cuál es la letra? Indica la palabra que no guarda relación. Si tú crees que es la letra E, pones la letra E y pones qué campo semántico es. ¿Está bien? Pero que yo la envié yo. Ya, listo. ¿Al animal? Eso ya la envié también. Eso ya la envié yo. Ya, Danely, ya llegó. Más o menos mal, profesor. ¿Qué pasó? ¿Saque mal la nota o bueno? No sé. A ver, un ratito. Espérate, espérate, espérate. Voy a... A ver, fíjate tu correo si llegó. Ya. Debería llegar. Profesor, cuando va para arriba, ¿es descendiente o decreciente? ¿Perdón? Cuando va para arriba, ¿es descendiente o decreciente? Cuando va para arriba, es... Adrián, que lo acepte. Ascendente, hijo. Cuando vas hacia arriba. Claro. Profe, dice Adrián, que lo acepte. Adrián. A ver, un ratito. Ah, ya. Acá está, acá está. Ya. Listo, ya está. Ya lo acepté. Igualito va a ser para competencia mañana, ¿ya? La mañana les dejo el video. Por favor, ¿pueden mandar el link? Ya, un ratito, Adrián. Se me había quedado todo negro. Ahí está. Profesor, yo se lo envié. Ya, Angie. Milla es una medida para... A ver, ¿cómo es la milla? La milla es... Ya. Centímetros. La suma de centímetros es el metro. La suma de metros es el kilómetro. La suma de kilómetros te da millas. O sea, es una medida más grande, la más grande de todas, ¿no? Profe, ya se lo envié. Ya, Sebastián ya llegó. Daneli también. Ah, ya. Este, si... No se asusten si tienen bajo puntaje, porque todavía falta revisar las respuestas, ¿ya? Listo, ahí voy a marcar y ahí les doy la respuesta. Si le sale uno, dos puntos, tres puntos. Profe, no me sale. ¿No te llegó tu correo? No. Bueno, ya. Ya después les aviso, entonces. Chicos, este... ¿No se le está mandando el correo a las notas? No, se supone que debería llegar, pero no sé qué pasa. Estoy... A ver, voy a revisar. Estoy en la configuración. ¿Sí? Este, chicos, este... Si se corta la señal, si se corta la llamada, les voy a... Yo le envié, profe. Ya, listo. Si se corta la llamada, tienen un par de minutos, ya. Yo le envié, profesor. Dos y cuarenta y tres, ¿ya? Dos y cuarenta y tres. Recibo las... A las dos y cuarenta y tres cierro la plataforma del formulario. Ya. Ya a ver. Daneli, Leonel, Ariana, Sebastián, Salazar. Yo le envié. Fabricio. Elison, Leonardo, Mireia, Ángelo, Alex, Cael. Listo. Muy bien. Vamos. Profesor, ¿no puede decir la nota? Ahora no, porque tengo que revisar los otros lados. No, no, no. No, no.